Yo soy Luhmann. Bienvenidos un día más a la Luhmann Cueva. ¿Quieres aumentar tu inteligencia por dos? ¿Quieres ser el doble de inteligente? ¿Quieres saber qué ha pasado en la humanidad, qué está pasando ahora mismo y qué va a pasar? Pues si te quedas en los siguientes minutos lo vas a entender. También que si te presentas a la selectividad, la selectividad es una prueba preuniversitaria que hacemos aquí en España en la cual hay diversas asignaturas. Si apruebas la selectividad pasas a la universidad. Bien, pues si me escuchas en estos minutos que voy a hablar aprobaría la selectividad, especialmente la asignatura de filosofía. Voy a contarte en pocos minutos la carrera de filosofía explicada perfectamente para todo el mundo y cuando termines vas a saber cosas increíbles. Vas a saber qué ha pasado en la humanidad, qué está pasando y lo más importante, qué puede pasar si no hacemos algo. Pero te voy a dar las herramientas para que puedas tener conciencia e interpretar lo que está pasando. En definitiva, ¿qué vas a entender con este vídeo? Vas a poder interpretar toda la historia humana de milenios, lo que está pasando ahora mismo y lo que va a pasar a continuación según lo que hagamos. Esto es un vídeo que va a entender todo el mundo, que es un resumen de la historia de la humanidad y de la carrera de filosofía. Y yo tengo la capacidad de explicarlo para que vosotros lo entendáis. Va a ser increíble. Vamos a repasar la historia de la humanidad hasta llegar al siglo 21, a este momento, para que entendáis, como ya he dicho, qué está pasando, qué va a pasar, qué pasó y por qué aparece el Luhmann Project, por qué aparezco yo, por qué cuento esto, por qué estoy en la Luhmann Cueva, que por cierto, si estoy en la Luhmann Cueva, tengo luz verde. Esto es un face to face especialmente para hombres sigmas. Pero bienvenidos a todos aquellos que queráis un grado importante de conciencia, dignidad y libertad. Este es el sitio y el momento. Así que, adelante. Voy a partir de un dato clínico y real muy curioso, que podéis ver las estadísticas en la red. ¿Por qué? En el mejor momento de la humanidad, cuando tenemos más salud, mejor economía, prestaciones de todos los tipos, información de todos los tipos, nunca hemos tenido una educación tan grande con tanta información. ¿Por qué? Tenemos ahora mismo un índice de trastornos mentales y de enfermedades físicas que va en incremento. Y bueno, el tema de los psicofármacos está disparado. Cada vez más personas, y hablamos de millones, tomando ansiolíticos y antidepresivos. No es comprensible. Si estamos en el mejor momento de la historia del punto de vista de la salud, de la economía, de las posibilidades, de la seguridad... ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas mentales, tantos problemas de adaptación, tanto sufrimiento innecesario? Bien, pues lo voy a explicar científicamente, filosóficamente e históricamente en pocos minutos. ¿Vale? Y tiene que ver con la ética, con los valores. Os voy a explicar la historia de los valores éticos o de las cosas que han sido importantes a lo largo de la historia. Lo vais a entender perfectísimamente. He cogido unos pequeños apuntes que os voy a enseñar porque yo he trabajado en radio varios años. El año pasado estuve en la Lumen Radio News. Ya os hablaré de ella. Y bueno, en uno de los episodios diarios hice un pequeño esquema que es el que voy a utilizar para explicaros eso. Y os garantizo una cosa. Si después de esto os presentáis a la selectividad, la probáis del tirón. Ahora mismo hay una carencia en el ser humano de sentido, de base, de fundamento. Por eso siempre la extinción a los hombres. Señores, vosotros a lo vuestro, concentraros, poned foco, que en psicología se llama atención-concentración, y construid una vida sólida. ¿Vale? Que tengáis un fundamento sólido, algo con lo que poder moveros por el mundo, de manera que lo relativo y lo subjetivo no os coma. Y estáis todo el día con rollos mentales del tipo, esto qué es, a dónde voy, qué hago, esté haciendo lo correcto, no sé quién soy, no sé qué quiero. ¿Vale? Eso se puede reducir bastante. De hecho, el nivel de incertidumbre cognitiva o de pensamiento y de emociones que tenemos ahora mismo, no lo hemos tenido nunca. Antes teníamos más riesgos de supervivencia física. Pero tanta preocupación, tanto estrés y tanta ansiedad, nunca como hasta ahora. ¿Vale? Y os lo voy a explicar perfectamente, no por una curiosidad intelectual, porque soy práctico, soy un estoico. Mi objetivo es vivir bien, ¿ok? O sea, es totalmente funcional y utilitarista. No estoy buscando elucubraciones mentales como han hecho los filósofos británicos y los alemanes. Que vaya tela, vaya tela. No, no, voy a aterrizar hoy la historia de la filosofía aquí. A ver, la voy a recortar muchísimo, ¿vale? Los que entendáis de filosofía van a decir, tío, estás sintetizando y recortando demasiado, sí. Y eso tiene el riesgo de perder cierto grado de contexto, sí. Pero digamos que voy a correr ese riesgo porque lo que quiero es hoy ser entendido, ¿vale? Porque si no me entendéis, no tiene ningún sentido todo lo que estamos hablando. Además voy a fundamentar el Luman Project, el canal de hombresigma.com, porque digo lo que digo en los vídeos y hacia dónde vamos. Y porque yo soy el que soy y hago lo que hago, ¿vale? Es decir que este es un vídeo lleno de significado que va a interesar especialmente a los hombresigmas, ¿vale? Porque estamos en una cueva de un hombre sigma, en la Luman Cueva, para ser exactos. Bueno, vamos allá. Primera fase. La prehistórica, la paralítica. Os tenéis que imaginar al hombre y a la mujer allí metidos en la cueva intentando sobrevivir como podían, ¿no? Bien, pues, vámonos al esquema. Vamos a ponerlo en pantalla. Bien, la primera ética o sistema de valores fue la paleolítica. Vamos a hablar rápidamente de cinco etapas de la humanidad del punto de vista de los valores, la geología o la ética. Entonces teníamos valores de supervivencia. En el paleolítico, en la época de las cuevas, los valores eran de supervivencia, es decir que o vivías o morías. Y no había más. Entonces todo era muy dantesco, muy brusco, muy primitivo. No podía ser de otra manera. Entonces algunos se horrorizan como diciendo, ¿cómo podíamos vivir así? Bueno, pues si hubiera un cataclismo mundial, como decía Albert Einstein, volveríamos a los palos y a las piedras. Y a la ética o a los valores del paleolítico. A la pura supervivencia. Y volveríamos a hacer lo que hicieron aquellos hombres y mujeres, más o menos. Porque cuando la cosa se pone mal, se pone mal. Y cuando toca la supervivencia y es cuestión de vida o muerte, se acabaron los valores, la educación y la cultura. Mucha gente dice, no, yo jamás, nunca. Bueno, hay que verse en situaciones, porque muchas veces las situaciones nos determinan. Y os recuerdo eventos como el del accidente del avión de los Andes. Aquel equipo de Sopo, lo de baloncesto, ¿vale? Que al final tuvieron que practicar el canibalismo porque era cuestión de vida o muerte. Valores de supervivencia paleolítica, ¿vale? Entonces que nadie se extrañe como diciendo, no, ya estamos muy lejos de aquello. No, aquella naturaleza sigue estando en nosotros. Y llegado el caso, la exteriorizamos, ¿vale? Lo que voy a demostrar hoy es que todas las etapas de la humanidad las tenemos contenidas en nuestra base genética. ¿De qué estoy hablando siempre en el canal? Neurociencia, Antropología Biológica y Psicología Científica. Pues de eso estoy hablando nuevamente. Y fijaros qué importante. Todas las cinco etapas que os voy a contar, que es una síntesis excesiva, ¿vale? Pero suficientemente pedagógica para lo que quiero contar hoy, para que lleguéis al punto que quiero llegar hoy, es mostraros cómo esas cinco etapas están dormidas en nosotros. Pero en cualquier momento despiertan si la situación lo requiere, ¿vale? Porque el fundamento del hombre es ante todo biológico. Y la biología de esas cinco fases de la humanidad es la misma. Lo que cambia es la circunstancia cultural, ¿vale? Pero podemos sacar afuera cualquiera de esas éticas y valores cuando hace falta. Y además, como lo que impera es la biología, si no se controla desde el autocontrol, que es lo que voy a terminar, pues simplemente surge. No tenemos que pensarlo ni sentirlo. Ocurre. Es puro instinto. Bien, después de esa ética de supervivencia del paleolítico, viene la ética grecorromana, ¿vale? Vamos a ver el apunte. En la ética grecorromana están los valores del guerrero griego y el ciudadano romano. Estamos hablando del hombre homérico. Dando un salto grande, ¿vale? Del paleolítico a los griegos y los romanos. Un salto grande, pero lo validamos por una cuestión pedagógica ahora mismo. Después del paleolítico, pues llegan la agricultura y las ciudades. Entonces llega la posibilidad de las polis griegas, del guerrero griego y del ciudadano romano. Y aquí aparecen los típicos valores del guerrero. El guerrero, incluso medieval, procede del guerrero romano. Y entonces todos los valores que estamos hablando, de lealtad, de honor, de fuerza, son valores primero griegos y luego romanos. Entonces digamos que en esa segunda etapa cogemos los valores del guerrero de todos los tiempos y los valores del ciudadano de todos los tiempos. Buenos ciudadanos y buenos guerreros. Cuando hablamos de guerreros griegos, pues podemos pensar en Leónidas de Esparta, de la película de 300. Y cuando hablamos de romanos, pues podemos hablar de Máximo X Meridio, que es el protagonista de la película de Gladiator. Esto es para que tengáis pantallazos mentales de los valores. Los siguientes valores son los de la ética medieval, que son los valores del caballero medieval. Ya sabéis que... Podéis verme en la pantallita, saca ahí arriba, ¿vale? Ya sabéis que he dedicado una serie a ver los valores del hombre de todos los tiempos, del hombre universal. Bien, pues he hablado de los valores del caballero medieval, que viene de los valores de la ética grecorromana, que son los valores homéricos. Ya sabéis que Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Y ahí se ven una serie de guerreros griegos que representan esos valores, ¿vale? Y a su vez todo viene de la ética paleolítica, es decir, que va habiendo una evolución de los valores conforme vamos configurando la cultura, ¿vale? La base biológica siempre es la misma, pero la cultura, y conforme nos vamos adaptando a la civilización, pasamos de ser cazadores-recolectores a ser agricultores, y ahí empieza la ciudad, pues los valores van cambiando, ¿no? Luego viene la ética renacentista, que son los valores del hombre universal, que están representados por el amigo Leonardo da Vinci. Ya sabéis que yo muchas veces hablo del planteamiento del hombre universal, que es el hombre, hablando de selectividad, que no es ni de ciencias ni de letra, es el hombre que contempla y controla y aprende en todas las facetas humanas, es tanto un pintor como un arquitecto, es un científico y a la vez es un artista. Y finalmente tenemos la ética moderna y postmoderna, que son los valores del hombre actual, que yo llamo el hombre emocional, por eso siempre digo que estamos todos en el plan emotion, ¿vale? Y ahí mismo estamos en esa ética. Y aquí aparece, en la época moderna aparece el fenómeno de los superhéroes. Los superhéroes, ¿vale?, no salen de la nada, ahora podéis explicarlo con ese esquema. El superhéroe, ¿de dónde viene? Pues viene de los valores del caballero medieval, del guerrero griego, ¿vale? Y también de la etapa paleolítica, pero cuando tú salías a pelearte con un mamut, estabas siendo un héroe, ¿vale? Luego digamos que en la actualidad, en la etapa moderna y postmoderna, pues llegan los superhéroes como vestigio de lo que ocurría. ¿Por qué nos llaman tanto la atención? Porque en nuestra genética y cultura de todos los tiempos, ¿vale?, permanecen los caballeros medievales y los guerreros griegos y romanos de todos los tiempos, ¿vale? Todo hombre lleva en sí mismo el hombre paleolítico, que se peleaba con el mamut, cuerpo a cuerpo, el guerrero griego, el ciudadano romano, el caballero medieval, el hombre universal del renacimiento y actualmente, pues, esa modernidad y modernidad que nos ha hecho hombres débiles y emocionales, esa crisis de masculinidad que estamos experimentando ahora mismo. Bien, todavía no he dicho lo interesante. Os he contado la evolución, pero os quiero decir qué pasó por el camino y por qué estamos donde estamos. Fijaros, la ética paleolítica, la grecorromana, la medieval y la renacentista, ¿vale?, son éticas fuertes. ¿Ves? Que lo he puesto aquí en rojo, éticas fuertes. Y esa la vamos a llamar, siendo muy sintético y resumiendo mucho, éticas clásicas o antiguas. Y la última, que es la ética moderna y postmoderna, pues, vamos a llamarla ética débil, postmoderna. Bien, pasó una cosa. Fijaros qué curioso. Las primeras éticas son éticas muy fuertes, muy objetivas, muy rígidas, muy cerradas, muy cuadradas. Frente a eso, a partir del renacimiento, todo lo que es ilustración, la modernidad, la postmodernidad, hay un contrapunto. De manera que la idea es hemos sido demasiado rígidos, hemos sido demasiado objetivos y no nos ha ido muy bien o nos podía ir mejor. Así que ahora aparece el postmodernismo para relativizar toda esa objetividad y fuerza que había ahí. Por eso hablamos de una ética fuerte, que son las éticas clásicas, y una ética débil en la cual todo es mucho más relativo, todo es mucho más subjetivo. Entonces, nada ha sido un error, todo es una evolución de la humanidad, ¿vale? Entonces, estábamos en el punto de ya nos hemos pasado de reactividad, ¿eh? Ya esto es demasiado fuerte, demasiado cuadrado, demasiado inflexible. Señores, este es el planteamiento moderno y postmoderno. Vamos a pasando a la pantalla grande que se me ve mejor. Bueno, como estaba diciendo, vivíamos durante milenios, hemos vivido de una manera muy inflexible, muy cuadrada. Todo era demasiado... El hombre estaba demasiado encorsetado en los valores, ¿no? Y ahora llega la flexibilización histórica a través de la época moderna y postmoderna. Con lo cual, los objetivos se empiezan a volver subjetivos y los valores absolutos empiezan a volverse relativos, ¿no? Y bien, bien, porque es el contrapunto, ¿vale? El problema que hemos tenido es que eso no ha parado. Y lo que era muy objetivo al principio, luego lo era menos, 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 hasta que fue totalmente subjetivo, que es el punto en el que estamos ahora. Y lo que era un absoluto, ahora es superrelativo. Lo que era superobjetivo, ahora es superrelativo. El problema es que nos hemos quedado, nos hemos ido al otro extremo y nos hemos quedado en un punto de debilidad. antes era demasiado fuerte, ahora demasiado débil. Por eso hablamos del pensamiento débil de Bátimo. A ver, yo admiro el pensamiento de Bátimo como contraste a lo anterior, ¿vale? Lo clásico era demasiado contundente. Efectivamente, había que hacer una flexibilización al siglo XX y XXI, ¿no? Si os fijáis, en ese sentido coincido con Hegel, siempre hay una tesis y una antítesis que termina en una síntesis histórica. Es decir, que de alguna manera la historia y los hechos se van enfrentando unos a otros y vamos llegando a síntesis históricas para poder decir y ahora vamos a probar a vivir así, ¿no? Como modelo siempre provisional porque las éticas son todas provisionales, ¿no? Especialmente a partir del modernismo y el postmodernismo. Antes no. Antes lo ético y lo moral era intocable. Una de las ventajas y desventajas porque son las dos cosas que nos ha traído el postmodernismo es que ya nada es intocable, ya nada es para siempre. Ahora se puede tocar todo hasta el punto de que ya nos hemos pasado. Ya nos hemos pasado de una base demasiado sólida y fuerte e inamovible a una base que ya no hay base, ya no hay nada, ya hay ahí vacío, confusión, incertidumbre, total. Por eso, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué planteamiento nos hacemos como humanidad? ¿Qué planteamiento me hago yo en firme como un ser humano? ¿Qué proyecto y meta me pongo en mi vida personal y concreta para mañana? Más aterrizado no puede estar. Pues no sé. ¿Y qué hago? Lo que me parece. ¿Y de dónde viene lo que me parece? ¿De cómo me sienta? ¿De la emoción? Por eso estamos en el siglo de la emoción. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos parezca. ¿Qué nos parece el punto emocional que nos da? Conclusión, ¿qué dirección llevamos? Ninguna. Ahí vamos, dando tumbo. Por eso hay tantísimo Homer Simpson, por eso hay tantísimo hombre y mujer desaprovechados, porque si no pones foco en una dirección no vas a ningún sitio. Pueden un ejemplo muy simple. Antes, yo vivo en Huelva, que es una ciudad de España. Tú decías, bueno, pues voy a ir a Madrid y cogías y establecías una única ruta hacia Madrid y era la única ruta que había que coger. Era ruta única para siempre, pasar lo que pasara. Ventajas. Vas a llegar a Madrid seguro. Ahora, ruta única con ventaja y desventaja. Luego llegó otro y dijo, a partir de ahora ya no hay ruta fija. Id a Madrid por donde os parezca. Y la mitad se perdieron. ¿Vale? Porque si tú vas por donde te parece, puedes terminar en cualquier sitio. ¿Vale? Luego necesitamos de alguna manera foco. Hemos pasado de tener un foco rígido y no había otro a tener tantas posibilidades, tanta expansión y tanta libertad entre comillas que ahora mismo no llegamos a ningún sitio. Antes por lo menos llegábamos. Ahora, ni siquiera está el concepto de inicio un proyecto y lo termino. Me planteo una vida con firmeza y con fortaleza y continúo. Ahora estamos la mitad ahí esperando a ver qué pasa. ¿Vale? Bien, eso es un extremo. Ya nos hemos pasado con el postmodernismo y hemos llegado y hemos llegado a una especie de vacío, de inactividad y de pasividad que nos está desaprovechando como personas, como vida. ¿Y entonces qué hacemos? Pues rellenamos los huecos porque hay que matar el tiempo de alguna manera con actividad y con trabajo. El problema del trabajo es que si no es tu vocación lo estás utilizando para rellenar un hueco hasta que te mueras con lo cual estás perdiendo el tiempo. no es una cuestión del trabajo, es una cuestión de qué hay por detrás. ¿Te has metido en una relación de pareja porque si no no sabes qué hacer? ¿Te has metido en un trabajo porque si no no sabes qué hacer? ¿Te has metido en X porque si no no sabías qué hacer? Pues estás rellenando un hueco de mala manera. ¿Vale? Falta ese sentido, esa profundidad, ese core, ese núcleo del que siempre estoy hablando. Bien, pues el Luman Project ¿Vale? Es una síntesis del siglo XXI teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Es decir que si tú ahora mismo coges en una coctelera os voy a decir que es lo que he hecho yo a nivel tanto personal como a nivel profesional. Coges una coctelera y metes la ética paleolítica, la ética grecorromana, la ética medieval, renacentista, moderna y postmoderna. Lo metes todo. Lo que significa que estamos metiendo al hombre paleolítico, estamos metiendo al guerrero griego, al ciudadano romano, al caballero medieval, al hombre universal del renacimiento, al hombre moderno, al hombre postmoderno, es decir, a ti. Todo eso lo metemos y lo mezclamos y decimos vamos a sacar una síntesis para el siglo XXI que nos dé cierto sentido teniendo en cuenta todo lo que ha pasado antes. Por eso yo tantas veces digo la importancia de la memoria histórica. O sea, yo no puedo vivir en el siglo XXI en una ética moderna y postmoderna sin tener en cuenta todo lo anterior porque es que vengo de todo lo anterior. Todo lo anterior nos ha pasado como civilización. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados fueron esas personas. No podemos obviar el pasado, el presente se construye sobre el pasado. Si quitamos el pasado, el presente se cae. Es lo que ha pasado. ¿Vale? Hemos perdido la brújula histórica. La historia nos sirve para saber que hicimos bien, que hicimos mal, en que acertamos y en que nos equivocamos. ¿Para qué? Para no volverlo a repetir. ¿Vale? Esto es como la educación de los padres. No, yo no quiero saber nada de la educación de mis padres porque lo hicieron todo mal. No, no es cierto. Hicieron cosas buenas. También. Hicieron los dos tipos de cosas. Unas cosas acertaron y en otras se equivocaron. La madurez personal y humana y psicológica en cada uno está en que te quedas con lo bueno y te recuperes y quites lo que te hizo daño. Pues históricamente es lo mismo. Señores, vamos a aprovechar el potencial del hombre prehistórico, del hombre paleolítico, esos valores de fortaleza, de supervivencia adaptados al siglo XXI. Vamos a aprovechar los valores del guerrero griego y del ciudadano romano porque esos valores los seguimos teniendo pero adaptados al siglo XXI. Vamos a ser el hombre renacentista, el hombre universal, el hombre que lo aprende todo porque tiene esa capacidad y vamos a adaptarlo al siglo XXI. ¿Vale? Y vamos a ser el caballero medieval en cuanto a los valores de fuerza, honor, realidad, amistad. Señores, vamos a aprovechar todo lo bueno que nos regalan nuestros ancestros. Además, es una manera, es un reconocimiento y un honor. Entonces, ahora llego yo y esa síntesis que os estoy contando aquí de manera generalizada ya yo la he hecho en términos personales. ¿Vale? Es decir que yo he dedicado mi vida a aprender porque los SIGMA sabéis que somos aprendices permanentes y luego creadores y constructores. Es decir que estamos siempre absorbiendo conocimiento. ¿No? Bien, yo me he preocupado porque soy un tío listo y quiero vivir bien. Definición de estoico. Hombre que quiere vivir bien porque quiere ser un hombre libre. Entonces, recoge todos los datos, recoge toda la información que por cierto no está en la televisión ni lo que estás viendo por todas partes en internet. ¿Vale? Lo siento mucho. ¿Dónde está la información de la humanidad? En su historia, la prehistoria, Grecia, Roma, edad medieval, el renacimiento, ilustración, modernismo, posmodernismo. Es cierto que todo esto es muy europeo y que en diferentes puntos del planeta es algo diferente pero todos hemos llegado al siglo XXI a este punto y el fenómeno de la globalización ha hecho que todas esas culturas al final se junten en el siglo XXI. Da igual que me estés escuchando en la India, en China, en América del Norte, en América del Sur, en Australia o donde tú quieras. Actualmente somos prácticamente todos iguales en ese sentido. Nos hemos conectado en el siglo XXI independientemente del proceso que no es muy diferente. No es muy diferente si nos vamos a la base y la biología del ser humano es siempre la misma y estamos gobernados por nuestra biología. Entonces cada cultura hizo su adaptación pero sobre la misma biología. Entonces, ¿qué es el Luhmann Project? El Luhmann Project es primero mi síntesis personal porque yo soy el Luhmann Project, yo vivo sobre esa base. Yo he investigado, a ver, cuando yo era un adolescente la mitad del tiempo estaba jugando al fútbol con mis amigos que por cierto como no era bueno, bueno, no era bueno, como no tenía la destreza o la psicomotricidad necesaria para ser un delantero pues siempre era un defensa o un portero, ¿vale? Pero jugaba al fútbol y la otra mitad del tiempo me estaba leyendo la metafísica de Aristóteles, ¿vale? Las dos cosas, cuerpo y alma. Estaba trabajando las dos cosas. Que por cierto, Aristóteles va en mi línea por la simple razón de que la ciencia es Aristotélica, no ajuste o no, ¿vale? Ya luego si nos perdemos pues entonces ya no es ni ciencia ni Aristotélica ni nada, pero que la ciencia se basa en los hechos, el método experimental, ¿no? En fin, no me meto en ese sentido, ya hablaremos otro día. Pero a lo que voy, mi síntesis vital, en el sentido hegeliano de cojo una tesis, una antítesis una vez y otra y sintetizo históricamente mi vida personal una vez y otra y otra, ha configurado ese Luhmann Project que es una síntesis histórica. A ver, entiendo que lo he explicado de manera muy reducida, ¿vale? Y que los que hay de filosofía estaréis diciendo Luhmann, ya, pero también sabéis que en este tiempo y para la mayoría no se puede explicar tampoco de otra manera, se puede mejorar, ¿vale? Pero el núcleo es el núcleo de lo que estoy explicando, pero a lo que voy, todo el mensaje que estoy dando en cada vídeo es una síntesis de todo lo que ha pasado a nivel histórico, filosófico y biológico de la historia del ser humano, desde el paleolítico hasta el postmodernismo, ahora mismo. Entonces, venimos de modelos éticos y de pensamiento y de valores muy fuertes que nos tenían demasiado constreñidos, demasiado, ¿cómo decirlo?, presionados, ¿no? a raíz de la ilustración, modernismo, postmodernismo, eso se empieza a liberar, entonces el ser humano se puede plantear otras cosas. El problema es que hemos pasado de el todo a casi la nada, de ser, estar obsesionados con lo objetivo a estar obsesionados con lo relativo, hasta el punto de que, ¿qué vale?, ¿qué no vale? Ah, pues lo que a uno se le parezca, porque yo lo valgo. Conclusión, puntos emocionales, y ahora mismo el ser humano en el siglo XXI vive un drama emocional constante porque no tiene dirección de valores, no tiene dirección ética, entonces, ¿qué cogemos? La ética del paleolítico, la ética de la Edad Media, la ética romana, la griega, ¿qué ética cogemos para defendernos? Pues todas y ningunas. Tenemos que construir en pleno siglo XXI un modelo ético general y aterrizado a nivel personal. ¿Podemos hacerlo? Yo lo he hecho y ahora os lo estoy explicando cómo lo he hecho y lo estoy extendiendo a partir del Lumen Project para que cada uno lo aterrice a su estilo, ¿vale? Porque está a lo general que luego aterrizamos en lo particular. Lo mío no es particular, yo estoy vendiendo un modelo general para que luego vosotros lo aterriceis como os dé la gana, pero es un modelo que se adecua razonablemente bien al siglo XXI y al final es la adaptación personal en la vida concreta de cada uno, porque si no estamos hablando de nada, estamos otra vez rollos mentales y rollos emocionales y rollos filosóficos, que hay que tener mucho cuidado también con la filosofía, porque llega a ciertos puntos de abstracción intelectual que tú dices esto ya roza la paranoia, se llega pocas veces a eso, pero también hay que un freno a la elucubración y al rollo mental, Somos estoicos, hombres prácticos, hombres de acción, hombres libres, ¿vale? Todo lo que yo estoy planteando en el Luhmann Project es algo totalmente aterrizado, yo lo que quiero es vivir bien, vivir mejor, no ser feliz, porque eso no es posible en este planeta, tendremos buenos momentos y eso podemos llamarlo felicidad, perfecto, ¿vale? Pero siendo objetivos, porque hay que ser objetivos, o casi objetivos, entonces para aterrizarlo, ¿vale? Para los más intelectuales, para que veáis por donde van los tiros y podáis ahondar y si queremos hablamos del asunto, porque es urgente para todos tener un modelo ético, un modelo de valores sobre los que funcionar, yo me tengo que levantar de la cama todos los días en una dirección y si no la tengo, tengo que crearla, porque si no se me pasa la vida y ¿qué he hecho? ¿Reaccionar a base de puntos emocionales? ¿Vivir en un drama emocional completo, destrozándome yo mi vida, la de los demás y terminando con un montón de problemas mentales y tomando ansiolíticos y depresivos? ¿Queremos más de eso? ¿No, verdad? Pues ¿qué toca? Pues nos toca como seres conscientes, dignos y libres crear modelos éticos para el siglo XXI. Es que es muy difícil, ya y, y, si la dificultad va a ser el problema, es que es algo urgente, es, es, es prioritario, yo tengo que moverme con una serie de valores, tengo que tener una brújura moral, tengo que dirigirme en alguna dirección, porque si no al final, ¿dónde voy a terminar? En cualquier sitio, ¿no? No está bien terminar en cualquier sitio, la vida puede ser dirigida y construida de manera sólida y tener una, que tú digas, pues mira, he hecho algo que mereció la pena, de la otra manera, no sé ni cómo medir lo que he hecho, porque no sé ni lo que he hecho. Situación en la que están millones de hombres y mujeres ahora mismo, y las nuevas generaciones van a más de lo mismo, no nos interesa como civilización, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido. Señores, que tenemos un manual de instrucciones que se llama Historia de la Humanidad, vamos a aprovecharlo para hacer lo mismo, a veces sí y a veces no, porque unas cosas las hicieron bien, otras mal y otras regular. vamos a aprovecharlo todo, ¿cómo? Adaptado al presente, ese es el Human Project. Yo soy, ¿vale? Para que quede muy claro, soy clásico en un 80% y en un 20% moderno y postmoderno. Soy 80% realista, 20% idealista, estoy cogiendo de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los movimientos filosóficos, extrayendo lo mejor, ¿vale? Y ni blanco ni negro, me estoy definiendo de manera gris, porque no estoy diciendo yo soy esto y no soy esto, no estoy diciendo porcentajes, es más, uso la ley de Pareto, como ya sabéis, estoy diciendo 80% esto, 20% lo otro, ¿vale? O sea, soy de todo. Soy un 80% de pensamiento fuerte, es decir, de objetividad y planteamiento absoluto, ¿vale? Y un 20% de pensamiento débil, que es subjetividad y relativo. Necesito un pensamiento fuerte en mi vida, soy un 80% estoico y un 20% epicurio. También hay que escuchar, también hay que escuchar a Epicuro, ¿eh? Hay que escuchar a todos los filósofos. En resumen, soy un pensador clásico en el siglo XXI, y esto que he puesto aquí en rojo me interesa mucho para terminar el planteamiento. Soy un filósofo clásico matizado por el pensamiento postmoderno, claro. Es decir, que no soy tampoco un clásico puro, no puedo ser un clásico puro, porque vivo en el siglo XXI, ¿vale? Y tengo que ser un clásico en el siglo XXI. Y aquí hay una cosa interesante. He dicho que soy un 80% de pensamiento fuerte, y me paso la pantalla grande. ¿Por qué un 80% de pensamiento fuerte y un 20% de pensamiento débil? Porque yo tengo que tener cimientos sólidos en mi vida. ¿Al 100%? No, porque entonces estoy como los antiguos, que era cuadriculado, encorsetado, nada más que esto. No, hay un margen de flexibilidad, hay un margen de relatividad. Yo no sé si, o sea, probablemente yo voy a ir matizando mi trayectoria a lo largo del camino. Por ensayo, error, por metodología científica voy a ir cambiando. Entonces, yo puedo decir, en la actualidad, mi modelo ético de valores es este, pero está abierto a planteamientos. Pero eso no significa que ahora, un día, vaya a tener un punto de deconstrucción y ahora me lo cargue todo. No, voy manejando sobre una base de fortaleza, porque yo necesito una base de fortaleza. Mirad, esto es como un barco. El barco tiene que tener la parte que está sobre el agua permanente. Eso no puedes quitarlo porque te hundes. Ahora, la parte de arriba, pues puedes cambiar, puedes construir, puedes pintar y puedes hacer lo que te dé la gana. En definitiva, hay cosas que no pueden cambiar porque son fundamentos sólidos y otras que sí pueden cambiar. Estamos hablando de dos cosas, como el amigo Heráclito y Parménide, lo que se cambia y lo que no se cambia. ¿Vale? Bueno, pues así funciona todo. Entonces, cimientos sólidos tengo que tener. ¿Que en algún momento dado puedo manejar, moverlos un poquito? Sí, de acuerdo, pero un poquito. Lo que sí puedo es cambiarlo de arriba. Y el cimiento sólido se llama, ¿cómo se llama a esta altura? Pues se llama neurociencia, se llama antropología biológica y se llama psicología científica. En definitiva, estamos gobernados por nuestra biología y luego aparece la cultura. Entonces, cuando yo digo que estamos gobernados por nuestra biología, eso es un cimiento que es inamovible. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya todo va a ser biología? No. Podemos gestionar nuestra biología desde la cultura y el neocórtex. ¿Vale? No se trata de eliminar, restringir o hacer como que la biología no existe. Hay algo que se llama autocontrol que trabajamos desde el neocórtex que nos permite regular esa biología y darle salida según nos convenga. Por lo tanto, de igual manera que estamos gobernados por nuestra biología, si no somos conscientes de ella, por eso la clave siempre es la conciencia y darte cuenta, en el momento en que eres consciente de esa biología sin tener que negarla, la redirigimos, la transmutamos y la aprovechamos porque nuestra biología, nuestro instinto es gasolina que podemos redirigir y aprovechar perfectamente. ¿Vale? No es ni blanco ni negro, es gris. Si no hay conciencia, el ser humano está completamente gobernado por su biología y por la cultura en la que esté. Si hay conciencia, podemos hacer algo diferente. ¿Vale? Podemos crear. Entonces, si para terminar en la vida de cualquier ser humano, en el siglo XXI, antes no hacía falta porque ya te daban la vida hecha, hay que hacer una síntesis personal, histórica, filosófica, asiológica de valores. Tengo que decidir quién quiero ser, qué quiero hacer, en qué quiero emplear mi vida, con qué me voy a pelear, con qué no me voy a pelear. Me tengo que levantar por las mañanas como un guerrero, como un hombre del paleolítico para conquistar el universo. El hombre del paleolítico se peleaba con un mamut. ¿Vale? Yo ahora me tengo que pelear pues con mi trabajo, con mi proyecto, con mi relación de pareja, con mi salud, con lo que sea, pero siempre nos estamos peleando con algo, eso no ha desaparecido. ¿Vale? Antes era el mamut, ahora es otra cosa, en la edad media fue otra cosa, en la edad moderna otra y en el futuro será otra, pero siempre vamos a ser guerreros, siempre vamos a ser guerreros, es nuestra genética. Entonces, escoge tus batallas, escoge tus luchas a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de economía, a nivel de trabajo y enfócate en ello. Todo el training que voy a plantear ahora como masculinidad positiva es el resultado final de lo que llevo 30 minutos contando. ¿Vale? Para que veáis el fundamento tan potente y contundente que tiene. ¿Qué es revisable? Pues claro, claro, sobre la marcha se va mejorando todo, porque además el proceso de síntesis desde la tesis y la antítesis es constante. ¿Vale? O sea, la revisión, el feedback entre la acción y la consecuencia es constante. Luego eso no es ni planteable. Entonces, necesitamos una base revisable, sí, pero una base. ¿Vale? Entonces, lo más importante, no podemos vivir sin un código ético, sin una ética, sin una brújula moral. ¿Ok? Entonces, mi posición como ser humano concreto y como mentor en general y como neurocientífico y como psicólogo y como emprendedor social es deciros, señores, os voy a ayudar, os voy a apoyar desde un mentoring, concretamente, la masculinidad positiva en el siglo XXI, luego será otra cosa y luego otra, porque el Human Project lo abarca todo a hombres y a mujeres, ¿vale? Es un proyecto humanitario, pero ahí me estoy hablando en el canal de hombresigmas.com, dirigido a hombres, ¿vale? Especialmente a hombresigmas. Entonces, yo voy a proporcionar las herramientas para que construyáis a nivel personal y de manera concreta un sistema de valores, una brújula personal que yo no sé cuál es ni cuál va a ser y no tengo que saberla, tienes que saberlo tú. Construye unos fundamentos para que haya un core, un núcleo, una dirección, para que te puedas levantar por la mañana con dirección, con norte y no que la mitad del planeta esté ahora mismo tomando ansiolíticos y antidepresivos o vaya a terminar tomando ansiolítico y antidepresivo. No hace falta. Tenemos el regalo que nos han hecho históricamente nuestros antepasados. Es un honor recibir la memoria histórica. Gente que se ha sacrificado por sus hijos. Nosotros somos los hijos de la historia. Entonces, vamos a aprovechar todo el acervo cultural, genético, psicológico, histórico, filosófico que han hecho para hacer una síntesis general y personal porque al final eso es personal. Yo me tengo que salvar como Luhmann y tú como quien seas. ¿Vale? Pero aplícate, pon foco en crear esa brújula para que no estés despistado por la vida porque yo lo entiendo. Tú ahora te juntas con cualquiera y tú dices pues esto será lo normal. No, lo normal no es estar despistado en plan zombie. Lo normal es construir una vida con una dirección, con un sentido, con un core, con un núcleo, con fortaleza mental, con fortaleza emocional. Pero ¿dónde está todo eso? En ningún sitio. Nos hemos relajado demasiado, nos hemos acomodado demasiado, nos hemos distraído demasiado y vamos a más y vamos a más porque el fenómeno nos separa y lo sabéis perfectamente. Luego, para empezar, lo paramos y tomamos el control en el punto en el que estemos y ahora empezamos a construir con foco. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Bueno, yo he tenido una alternativa a partir de la semana que viene que son todos los domingos un training o un mentoring de masculinidad positiva en el siglo XXI que es, señores, a ver qué hacemos con lo que tenemos, a ver qué hacemos con lo que tenemos. Segunda definición de estoicismo. La primera es somos hombres libres y de acción y hacemos lo que queremos con unos valores, evidentemente, después de lo que he dicho como pano. Y segunda, vamos a vivir bien, vamos a ser utilitaristas, prácticos, filosofía, la justa, ética, la justa, ¿para qué? Para vivir con dirección, que yo pueda acostarme cada día diciendo hoy el día ha merecido la pena, ¿vale? Hoy la vida la he tomado yo en la mano y no me ha tomado ella a mí. Hoy el día no me ha hecho a mí, yo he hecho al día. Control, poder, fuerza, determinación, persistencia, ¿vale? Conciencia, dignidad y libertad, que son los valores y la ética de la que siempre estoy hablando yo, ¿vale? Bueno, no quiero seguir hablando más porque ya he hablado más de lo que quería, me he pasado de media hora, pero que sepáis la importancia de lo que está en juego, que no es el canal, ni es el Human Project, ni es mi vida, es la vida de todos como humanidad y es el momento el que quiera y pueda, porque a veces no se puede, de decir, bueno, voy a vivir una vida consciente, digna y libre con foco, voy a construir en alguna dirección y por el camino voy aprendiendo, pero no voy a vivir como un tonto, hay muchos manuales de instrucciones, el ser humano lleva mucho tiempo en el planeta, hay mucha información útil por todas partes, vamos a aprovecharla si tenemos manuales de muchas cosas en forma de historia de la humanidad, filosofía, ciencia, bla, 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 ¿vale? Necesitamos el conocimiento porque es que está ahí, está ahí, ¿vale? No tiene por qué ganarnos la partida, la incertidumbre, el miedo, la impotencia, la subjetividad de no sé qué hacer, no sé a dónde voy, podemos construir una vida con sentido, como creándolo, crea un sentido, no espere que, bueno, si esperas, si no haces nada, alguien te va a decir cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar, qué tienes que sentir, qué tienes que hacer y no vas a estar bien porque vas a saber en el fondo que no estás haciendo tu vida. Bueno, pues después de todo lo que ha pasado en el siglo XXI, hoy, mejor que nunca en toda historia puedes escoger como nunca has escogido qué hacer, ponte a ello, pon foco, yo te voy a brindar una posibilidad que no te gusta, fantástico, pero busca otra, construye la tuya, pon foco, porque así, y mira que esto es básico y es puro estoicismo, podrás acostarte cada día diciendo hoy he vivido todo lo bien que podía, bien por ti, un 10, un 10 completo. Amigos y amigas, Sapiencia et Pirtus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!